Miro al cielo y me pregunto dónde estás Se me escapa un suspiro y una lágrima por vos Miro al cielo y te pregunto si me escuchas Quiero que sepas que pasa el tiempo y más te extraño Se me borró la sonrisa y no puedo dormir Y una foto en mi mesita dice que no vas a venir No está tanto acostumbrarme, ya no estás Por las mañanas me hacen falta tus ruidos en la casa Y llorando quiero gritarte hoy Que cuando no me va bien me haces tanto falta Y llorando quiero gritarte hoy Que aunque sea así Me llevo dentro de mí No pensé que la vida se me haría tan difícil Me hace falta tu presencia, me hace falta hablar con vos Todos dicen que uno es bueno cuando ya no está Lo que no saben es que eso sí fuiste mi ángel de la guarda Y llorando quiero gritarte hoy Y llorando quiero gritarte hoy Que cuando no me va bien me haces tanta falta Y llorando quiero gritarte hoy Y llorando quiero gritarte hoy Que aunque sea así Me llevo dentro de mí Y llorando quiero gritarte hoy Y llorando quiero gritarte hoy Y llorando quiero gritarte hoy